En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales, a la extinción de dominio para aplicar las delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora nueve delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. ¡Gracias!